A mi me llaman el gato negro, todas las leyes me buscan ya Soy peligroso, según lo dicen, un desalmado y un criminal Desde muy chico, me eché a los vicios, todo lo malo conozco yo Conozco todos los traficantes y criminales de la región Desde la sierra, ahí en Chihuahua, con carga blanca viajaba yo Y entre las barbas de los cherifes, cruzaba guanas de migración Cargas enteras de hierba buena, llevé a Chicago y a Nueva York Y varias veces, por mala suerte, caí en la celda de la prisión Allá en Laredo, en una emboscada, con los cherifes me la rifé Con mucha suerte, y tirando al norte, ni de la muerte yo me acordé Por San Antonio, pasé de noche, llegando a Houston, no sé por qué Los patrulleros, tenían aviso, y del corral me les escapé Terrible cárcel, de Kansas City, famosa cárcel de San Quintín De San Antonio, su casa es nueva, del quinto piso me les salí El gato negro, no se despide, desaparece de la región Cuando me miren, todos de negro, de ojos borrados, ese soy yo El gato negro, no se despide, desaparece de la región